Triste, no, la iglesia católica no es triste. Tristes son los que van a misa, pero no la iglesia católica. Pues les decía que tengo cara de enojado, pero no soy enojado. La cara ya es defecto de fábrica, así que ya no puedo hacer mayor cosa. Es así, así nací, así voy a morir. Pues ahí estamos para servirles en lo que podamos, con mucho gusto, ¿verdad? Ahí estamos para escucharnos también, para compartir. Casi no saludo en la calle, por lo tanto no piensen que soy enojado o creído, sino simplemente yo no saludo, simplemente porque es difícil a veces poder identificar quién es católico o quién no, ¿verdad? Una vez saludando a otros de esta, mejor poco me pega, ¿verdad? Entonces mejor prefiero que no me peguen, mejor los saludos. Entonces ustedes no tengan pena de saludarme, yo siempre voy a contestar con mucho gusto, ¿verdad? Y espero que podamos conocernos un poquito más, ¿verdad? Que esto se importa. Pues bueno, después de las presentaciones, vamos a pasar a lo que nos habla el Evangelio del día de hoy. El Evangelio del día de hoy es duro. La traducción original del Evangelio dice, no es como dice este Evangelio, si alguno quiere seguirme y no, me prefiere a su padre, que bonito se va a llamar, que no me prefiere a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus esposas, a sus hijos, se oye bonito, pero la escritura original no dice me prefiere, dice el que no viene a mí y no odia, o sea, ya no dice me prefiere, se dice odia, eso es más fuerte, ¿verdad? Es decir, odia, a mi padre.